vamos a ver la herramienta línea en la parte izquierda en el grupo de herramientas si hago clic sostenido acá voy a poder acceder a línea a diferencia de los anteriores línea me va a permitir generar una sola línea sin su relleno si generó así claro que tiene un color propiamente retomado solamente de su trazo si hago clic afuera vemos como tendríamos acá eso en base a su trazo si nuevamente hago e incluso puedo cambiar algunos parámetros y ahora cuando arrastro vemos que e incluso puedo cambiar el color también ya tendríamos acá esta línea es bastante delgada si quisiéramos utilizar otros parámetros similares sería el de rectángulo pues podríamos generar una especie de líneas a través de rectángulos sin embargo línea solamente me permitiría nada más que ello el grosor estaría en la parte superior lo voy a decir que quiero unos 10 píxeles acá y lo voy a decir alinear bordes si es necesario ahora hago clic vemos que es un poco más grueso e incluso lo voy a poner a unos 50 píxeles acá de grosor y el color lo voy a cambiar a este muy bien vemos que relleno aunque lo ponga otro no va a tener influencia si lo hago vemos ahora nuestra línea bastante gruesa y también ha sido continua claro que puedo cambiar y ya una vez hecho a través de estos elementos como estamos observando lógicamente que si voy a ser bastante grueso y la esto del trazo bastante angosto se va a convertir en un rectángulo y no así en una línea la línea su característica es principal sería la de que sea muy fina entonces si yo lo voy a decir que sea una línea continua el grosor del trazado va a ser apenas 12 acá y vamos a ver el grosor total que sea acá unos 200 píxeles y ahora el relleno vemos que es negro y el trazo este color entonces cuando lo generó vemos que ya es un rectángulo prácticamente pues tiene su en la parte superior o su contorno tendría este color de trazo y recién tiene el relleno negro y a su alrededor tendríamos esto como estamos observando si hago lo mismo con rectángulo hago un clic acá y observamos que puedo lograr el mismo resultado prácticamente sería lo mismo con lo que sería esto de línea no solamente puedo generar una forma sino también un trazado eso se va al panel de trazados en ventana si no lo encontramos se encuentra acá trazados lo que vaya a generar como esto con las configuraciones especialmente del grosor sólo del grosor nos interesa vemos que ya tengo el trazado y eligiendo la capa adecuada donde voy a trabajar yo ya puedo poner un relleno en este caso rojo porque el color frontal es rojo o un contorno acá como estamos observando sea o clic afuera sería de un píxel en esa parte voy a hacer control z también puedo convertirlo esa línea que acabamos de hacer en una selección y lógicamente en la parte derecha en una máscara de capa entonces podría hacer con el trazado que acabo de generar con una línea muchas cosas también por último tendríamos acá píxeles simplemente con los parámetros en la parte superior especialmente del grosor lo único que voy a hacer es ponerme del color frontal un raster o sea una imagen un bitmap una un conjunto de píxeles sólidos como su nombre lo indica capixeles entonces si generó así vemos que ya sería un conjunto de píxeles no editables si quiero editar tuviera que recurrir a otras herramientas de photoshop pero que ya no corresponden propiamente a la línea sino ya va a ser de manera independiente como vemos en este lugar